¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Vamos a hablar sobre todo lo que se sabe de la segunda temporada de Platinum Nell. Deciros que hay bastante confusión sobre el futuro de la adaptación de este anime. Y os digo desde ya de que desafortunadamente es muy, muy poco probable de que la serie continúe durante una segunda temporada. Pero, pero, afortunadamente habrá más episodios de Platinum Nell antes de llegar al final. Vamos a explicarlo todo bien. A pesar de ciertas informaciones confusas que ha habido en línea y noticias confusas, Platinum Nell no concluirá con el lanzamiento de su episodio número 12, ya que la temporada 1 consta de un total de 24 episodios. Esto significa que estamos solo a mitad de la temporada 1, con el estreno de los 12 primeros episodios. Y la parte 2 continuando en esta temporada de animes de invierno de 2022. Así que Platinum Nell continuará lanzando nuevos episodios todos los jueves, durante las próximas 12 semanas. Sin embargo, ahora que sabemos que Platinum Nell pasará por una especie de segunda temporada, segunda parte, vamos a debatir el por qué somos tan pesimistas sobre la posibilidad de que haya una segunda temporada, ¿vale? ¿Que por qué seguramente no haya una temporada 2 de Platinum Nell? Pues veréis, es muy simple. Es porque Platinum Nell, la adaptación al anime, está programada para adaptar completamente la serie del manga original. O sea, todo el material del manga lo van a adaptar en 24 episodios. Esto fue informado por primera vez por la página de Twitter de noticias animes y manga, Manga Moura Re, en junio de 2021. Quien declaró que la serie de televisión adaptaría toda la historia del manga. El manga cuenta con un total de 14 volúmenes. Como he dicho antes, estos 14 volúmenes se dan adaptados en 24 episodios, en una temporada completa del anime. También os digo que siempre existe la posibilidad de que la productora pueda continuar con una historia original, pero esto es muy 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 raro en los animes. Además, a esto se le suma que el manga tuvo un final cerrado, así que no hay controversia, no hay necesidad de final ni nada. El manga está terminado. Tendremos 24 episodios de anime y listo. Dicho esto, en general, la adaptación del anime de Platinum ha estado bien recibida por los fanáticos, tanto a nivel nacional como internacional. Pero la serie tiene calificaciones bastante decepcionantes en sitios web importantes, todo hay que decirlo. Sí que es verdad que a mí me da la sensación como que es un anime un poco bastante tonto. Quiere ser un The Unknown, quiere ser un Mirai Nikki, quiere ser todos, pero después que se queda en absolutamente nada. No sé, lo veo muy tonto. Pero vamos, que parece que yo soy un hater de Platinum N, pero no, no. Que yo me lo he visto entero y a mí me ha medio gustado. Lo que pasa que sí que es verdad como que se creó muchísimo hype a su alrededor y al final ha demostrado no ser para tanto. Ya sabéis, si me queréis insultar en los comentarios, yo os responderé a todos encantados. Y eso es todo la información que tenemos sobre Platinum N la segunda temporada. Así que ya sabéis, si os ha servido de ayuda, dadle a like, suscribirse para más contenido de todo tipo de anime. Y nos vemos en el siguiente... ¡Gracias!